Música 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 Hay que aprovechar Oye, te robaron Hay que esconder todas estas cosas Mi puesto es el único Estas vagas mandan a su cholillo a que le acumule margaria, pero yo no Yo soy el mejor trabajador, me nato 3 de la mañana a traer mi cosa de la parada Donde estarán estas vagas De verdad, por donde se habrán metido Ay, tiene la papa Casera papa Que buen dinero me han dado hoy día, que rico estoy De verdad Ahora si, hoy día si Fururu farará, que rico eh Que rico, de verdad Estoy agradecida con la vida así A trabajar, claro, trabajar obviamente Que estará trabajando seguro Con que hombre te habrá metido, con que hombre te habrá encamado Cochina asquerosa Oye, 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 yo no lo voy a permitir que usted me falte respeto señora Que a usted que se vieja y nadie la quiera hacer Vieja, perdón Vieja Oye, yo soy chibola Y tu no sabes cuando he sido mas chibolita Los hombres que he tenido Cuando ha sido chibolita Y tu eres chibola Tengo 27 años, todavía puedo 26 años de que de polilla 26 años de que de polilla Oye, esta arrugada esa huevada Que mal criada que es Está bien, pues está bien, pero, pero que cosa ¿Qué será? ¿Cuál es el problema? Vieja ridícula, es lo que es Vieja ridícula, por favor Ay, vende tus patitos, querías margarías ¿Sabes que me encantas? Ven y hazme como el perro bebe agua Ay, como siempre Estás peleando y peleando Dios mio ¿Están bien alegres? Ya, ya, ya están peleando Seguramente por hombre Claro, pues Es que a ustedes no, pues Sus maridos no les hace como el perro bebe agua ¿Qué vamos a hacer hoy? Peleando por hombres Ay, mamitas ¡Hombres! Hay cualquier parte de la ex Levanten ustedes de ahí Hay un hombre Lo que pasa en la esquina hay un hombre Pero como ustedes son feas Y a mí me hacen como el perro bebe agua Ay, acá Ustedes, ¿sabe qué? Ya me he enterado Ustedes, para, para teniendo tu sugar daddy Hay un hombre que le da su margarita Dálate tu plata Oye, si no sabes hablar se dice Se dice, se dice sugar daddy ¡Ay, ay, ay, ay! A ti te dicen la pitajaya ¿Se dice la pitajaya? ¿Sabe por qué te dicen la pitajaya? ¿Por qué? El que te come se cago Así es ¡Ay, ay, ay! Es muy diferente Es muy diferente ¡Ya! ¡ciąven su leche casera! ¡Lleven su leche! ¡Tenemos leche de vacas! ¡Lleven su leche! ¡Lleven su leche casera! ¡Lleven su leche casera! ¡Lleven su leche casera! ¡Lleven su leche! ¡Tenemos leche de vaca! ¡Lleven su leche de chivo! Mírame gordito Paga tus impuestos Paga tus impuestos Claro, t jetztro Nososotras como tu no No te queremos oferte respeto tú quieres trabajar, quieres vender pero por favor aquí salve ¡Tenemos leche! ¿No te pueden largar a vender por otro lado? ¡Lad! 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 ¡Basura de mierda! ¡Cagado! ¡Lad! Así eres vulgar por eso los hombres no te aguantan ¡Pobre Topito! ¡Dios mío! Igual lloran, lloran, lloran porque les hace la vida imposible ¡Ya! 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 ¡Mira! ¡Ni esta tiene que ser! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ni esta! ¡Mira! 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 ¡Hola! ¡Buenas niñas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Lleven caseras! ¡Lleven mi cone! ¡Lleven mi cone! ¡Buenito! ¡Tenemos plátano mi amor! ¡Qué lindo! ¡Hola! ¡Sombra! ¡Aca huele marisco ¡Qué rico! ¡Si! ¡acá huéleme! ¡Huéleme! ¿Está fresquito? ¡Si! ¡Está bien fresquito! ¡Y eso que! ¡Mmm! 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 No, pero yo quería pollo, yo quería pollo. Oiga cubano, tienen que dar la cara a la cámara. ¿Qué? ¡C*** de madre! Oye, ese es el de la cena. Hola. Pero nosotros somos peruanos, todas. ¿Y por qué hablan como cubanos? Es que no entiendo, no entiendo qué es lo que hacen aquí en el mercado. Ah, nos hemos venido a comprar poquitos. Yo quiero papa. ¿Ah? Sí, papita. Ay, mi papa ahorita está mal. La que vende papa es mi vecina que está allá. Ñanito, pero escúchame. ¿Qué tal? Ay, regálame qué pelo tan hermoso hijita. ¿Me regalas un pedacito? Después de que me atiendan. ¿Sabes para qué quiero? Para rascar mi olla. Oye, me encanta, oye. Este depredador me encanta, oye. Depredador, oye. Oye, qué estilo tan bonito. ¿Cómo haces para lavarte la cabeza? Uy, es complicado. Trenza por trenza. Es complicado, pero si quieres me puedes ayudar, ¿ah? ¡Ah! 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 Vecina. Hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Dayana y de día más. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Oye, oye vecina, ¿no te parecen conocidas? Sí, sí, sí. Como siempre, regalona, mamita. Pero por la hueva es, también te va a engañar el moreno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Ah! El de acá, el blancocito, el que el de acá... Sí, me parece conocido. Yo le veo cara de BN, con rabas de terror. Le veo yo... ¡Chequéalo bien! ¡Míralo bien! ¡En televisión! ¡Mira el morenito! ¡¿Dónde, dónde? ¡Alto al crimen! Oye, miren el morenito. El morenito. El morenito. ¿Qué? Parece un beso de moza mordida. ¡Vecina! ¡No! ¡Esa cosa no se permite acá! Ya, 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 ya. La chía me parece conocida. ¡Así! ¡Su hija del pibe Valderrama! No, ella es su hermana de... Lissandra, Lissama. ¿Ah? Su hermana de... ¡Dónde le... ¡Dónde le... Ellos... Ya, ya sé, ya. Ellos cantan guay. ¡No, no, no! ¡Cállate de acá! Es para mí que ellos hacen tu nantada. ¡Quieres un huevo! ¡Yo tengo! ¡Ay, ay, ay! ¡Quieres un huevo! ¡Yo tengo mi huevo! ¡No, no, no! ¡Es una broma! ¡Pero de verdad! ¡Así, dejándose una broma! ¡No! ¡Son peruanos! ¡Claro! ¡Sí! ¿De qué distrito? Bueno, yo soy de Comas, San Martín, Callao, San Borja y... ¡¿Qué?! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Eres solito! ¡Se echa en cancha! ¡Eres... ¡San Borja! Disculpa, es que el penal eres tú. No, yo quiero corregirlo. Lo que pasa es que limpia piscinas en San Borja. ¡Ah! ¡Ay, ya! ¿De Comas? ¿De qué parte? De La Pascana. ¡Oh! ¿De qué parte mereña? No, de San Martín. ¿De qué parte de la avenida Perú? ¡Ay, por ahí me han robado a mí la semana pasada! ¡Sí, sí, sí! ¡No se tiran! ¡Sí! ¡Estás en todos lados! Yo de callao, de la perla, de la perla. ¡Oh, ya! ¡Y tú, morenito! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡De Villa Salvador! ¡De Villa Salvador! ¡No! ¡No! ¡Yo soy de Villa Salvador! ¡Ay, de todos lados eres tú! ¡De todos lados eres tú! ¡Cállate tú vecino! ¡Cállate tú vecino! ¡Cállate tú vecino! ¡Ya esparo! ¡Cállate por ahí! ¡Vamos por ahí! ¡Está por ahí! ¿Tú, éste? ¡El libro de la selva, parece? ¡Tú, morenito! ¡Una seña! Una seña, ya. Hmm, gato. ¡Ay, mi gatito! El ratito mía Ya lo reconocí a Elia El rey de la selva Tú eres el de gota a gota el que cobra El rey de la selva es fácil El rey de la selva es el elefante No, ¿en qué colegio has sentado tú? El rey de la selva ¡Cucléalo papito! El rey de la selva es el elefante Cualquier animal viene de la espiloplasa Yo sé quiénes son Ahora sí, es el que canta Cuando el gato Ay, achi Achi, achi, achi Me emociono cuando canta mi canción A ver, a ver Gato dice miau Miau, miau, miau El cruce de la selva El rey de la selva El león y la trípula ¡Aaah! ¡Aaah! Papito Te voy a contar que tu música Yo la escucho cocinando Tu sabes que es bien pegajoso Entonces a las amas de casa como nosotros No, nos alegra la mañanita Nos alegra la tarde No, esa canción yo la escucho cuando yo estoy en mi intimidad ¿Qué? Tanto, dije Miau, miau Cuéntame Ah, él sabe, él sabe ¿Qué tiene que ver el género de la salsa? Oye ¿Qué no sabes hacer el género de la salsa? Ay 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 No, 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 no Uy, cuéntame ¡Qué gusto! ¿Cuál es tu nombre, hijito? David, David David Yostely Yostely Mi futuro, mi futuro Oye ¿Cómo así lo podemos ubicar en las redes sociales? ¿Algún número? Bueno, en todas las redes sociales estamos en León y su tripulación Instagram, TikTok, YouTube, Hi-Fi ¿Hi-Fi? Ay Ay Fíjate 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 Tú no sabes, hijita Pero cuéntanos ¿Cómo así sale este tema? El gato Dice Miau Bueno, en realidad es una canción cubana Y nosotros la tenemos en Changuí Y la cantamos ya aproximadamente 4 años Y bueno, gracias a esa canción nos hemos ido a Europa Ahora vamos a ir a Estados Unidos Uy, yo no conozco Europa, hijo de papá Llévame yo, va y nos deja en esta chiquita ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Ay, muchachos! ¡Mira cómo me han hecho salir! ¡Los estoy esperando para el contrato! ¡De una vez! La gente se está amontonando por ustedes Pero puedo ir acompañándome ¡Llévatela! Todo lo que quieras ¡Pero vamos, rápido! ¡Llévatela! ¡Pero pueden ir juntos! ¡Todo, todo, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oye, chiquito! ¡Cuántos los aplausos para él! Oye, yo pensaba que era cubano ¡Vecina! ¡Talento peruano! ¡Pero qué hipócrita eres, vecina! Yo te apuesto que ni has escuchado sus canciones ¿Cómo que no has escuchado? ¡La otra! ¡Gato dice miau! ¿Qué más? ¡Miau, miau, miau! ¿Qué más? ¡Miau, miau, miau! ¿Qué más? ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Este es el gato que eres súper asfixiao! ¡Baila con un tigre! ¡Así ve! ¡¿Tú qué vas a saber?! ¡Toda la puta! ¡Baila! ¡Salta, salta! ¡Ay, fruta! ¡Lleve su concha, pasero! ¡Esa concha huele a huevo! ¡La papaya de mi vecina está podrida! ¡Ese cangrejo está mejor que los que están ahí muertos! ¡Hola, hola! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Hola, ñañito! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Niañita! ¡Niañita! ¡Perdón, perdón! ¡Ay, tengo una suerte con los chontolones! ¡Niañito, aquí están! ¿Qué tal de tu fruta, amiga? ¡Ay, riquísimo! ¡Sobre todo que es fresca! ¡No como otras que traen congelado fresquísimo, ñañito! ¡Ay, me puede ser eso! ¡Tengo mira manzana! ¡Como mis mangos! ¡Como tus mangos! ¡Como mis mangos! ¡Ay! ¡Mi marido me mandó a comprar acá al mercado! ¡Ay, aquí, aquí! ¡Porque yo engrío a mi marido! ¡Me encanta engrirle! ¡Le mandó una risa para llevarle para su casa porque yo le engrío con su frutita! ¡Ay, mi amor! ¡Ya bueno! ¡Tengo piña, plátano! ¡Qué plátano tan grande! ¡Qué rico! ¿Y dices que le vas a comprar? ¡Venle a mano hacia mi fruta! ¡Voy a comprar! ¡Tengo dinero! ¿Qué tienes? ¡No le aplastó! ¡No le botes así! ¡Ay, Dios mío! ¡Dame, por favor! ¡Algo así como... ¡Porque no! ¡Porque no la tienes ese ch... ¡Ah! ¡Papaya jugosa! ¡Papaya jugosa! ¡Qué más! ¡Dame algo así como para mí! ¡Así! ¡Dame algo que yo tengo! ¡Dame una... ¡Papaya jugosa! ¡Como la mía! ¡Papaya jugosa! ¡Papaya jugosa como la mía! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Papaya jugosa! ¡Dios mío! ¡Mira! 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 ¡Yo no vengo a perder tiempo! ¡Si tú quieres hablar con tu amiga! ¿Es de Iscangri, tío o no? ¡Ya! ¡Yo soy mi mujer! ¡Y además no tengo papaya jugosa! ¡No me vas a vender! ¡Tengo bellacos así como el tuyo! ¡Greso también! ¡Así así! ¡La, la, la, la! ¡Igual! ¡Nada malcriada! ¡Ni más bueno venir acá! ¡Comprar acá tu porquería! ¡Ay! ¡Lleve su madre y su casera para que haga sus ceviches! ¡Lleve su pota! ¡Que sea la última vez! ¡Que sea la última vez! ¡Que sea la última vez! ¡Que, que, 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 que! ¡Si no fuera por coquia te hubiera hablado! ¡Veate! ¡Lleve su coca! ¡Papaya! ¡Papa cebolla! ¡Papaya cebolla camote! ¡Papaya cebolla camote! ¡Eh! ¡Amiguita! ¡Eh! ¡Se voy a papaya camote! ¡Eh! ¡A cuanto tu coca! ¡Ay! ¡No tomo cortito! ¡Es falta de serpeto! ¿Como que cuanto esta mi coca? ¿Porque me pegas colega? ¡Ay! 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 ¡Vaya por allá! 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 ¡No seas igualada! ¡Papaya! ¡Déjame comprar! ¡Déjame comprar! ¡No! ¡No te voy a venenar! ¡Late por allá! ¡Vergüenza! ¡Papaya! ¡Papaya! ¡Invergüenza! ¡Me voy! ¡Pues no te compro nada! ¡Eh! 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 ¡Me importa! ¡No te compro nada pues! ¡Cangrejo! ¡Ay! ¡Tiene la...! ¡Trabaja con raros saladeros! ¡Abuelita! ¿Como estas? ¿Que tal? ¡Abuelita! ¡Soy señorita imbécil! ¡Estas bien vieja y acabada! ¡No mientas! ¡Quiero comprar por favor! ¡El burro hablando de alfajore! ¡A ver permita! ¡Ay! ¿Qué? ¡Por ahí! ¡Hasta donde llegaste Luigi! ¡No! ¡No puedo hacer bebé! ¡Este es lo ultimo que pensé vertiente! ¡Estamos iguales! ¡No estamos a la conjuda! ¡Muy pero mal! ¡Yo años he vestido mujer pero tú! ¡Yo lo sé! ¡Yo también! ¡Criminal de escándalo maricón! ¡Bueno voy a comprar! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Anciana! ¡Anciana! ¡Ay perdón! ¡Jejeje! ¡Anciana son los discos! ¡Descándalo el momento de la cachina! ¡Me vine a tratar el respeto a mi hoy en Dani! ¡Son estúpida! ¡Fea! ¡Horrible! ¡Vieja! ¡Era bonita! ¡Era bonita a ti! ¡Mira mis cejas! ¿Eh? ¡Vale por allá! ¡Estás salando mi venta! ¡Vale por allá! ¡A ver tus cejas! ¡Ay! ¡A ver tus cejas! ¡A ver tus cejas! ¿Eh? Bueno voy a comprar 10 años de carrera para terminar ¡Veinticinco maricón! ¡Veinticinco para terminar! ¡Oye vecina! ¡Vecina! ¡Vecina! ¡Encima! ¡Ricky Trevisado pelado! ¡Este cabrejo! ¡Ay no! ¡Pelado! ¡Pel youtube! ¡Yo estoy sinевrina! ¡No va de Theo! ¡Era opierta! ¡Dejas de enfiarme! ¡Que nenhuma эта пар****! ¡Si Straight! a faltar respeto no a defesia bueno te voy a atender porque porque es mi negocio bueno quiero que me oye ya pues déjame vender acá vende aquí te está diciendo algo vende tú eres la pública problemática no te va a cobrar nada es un compromiso no te va a cobrar nada ricky mira la que hace que bueno dame por favor es otro grupo estúpida ese es el que me gustaba ya no te acuerdas cuando me ibas a destapar los circos por cien soles tenias que par de chepito no eres la única explotada yo también pase por esto así hacías con todos no? con el flor o si que te voy a llevar a la televisión por la hueva no lo haces pero el chico ha vendido tus turrones humildemente y ha ganado dinero y si tus turrones vendías tú ya atiéndeme por favor ya que cosa quieres mi chico quiero pepino ah con cacha de la cosa pepino quiero un pepino así como el de mi marido por favor ah como el de tu marido si como el de mi marido por favor ah ya acá lo tengo todo mi hijita tu crees que mi marido tiene un pepino así es el de tuyo marica también es un pepino así como el de mi marido largo, jugoso, grueso me encanta no mientas Dani que tu de mi tienes tu lado oscuro maricaño yo se tu mi... la de oscuro es la marip... mira, mira marip... engaña a los chivones de acá a mi no vas a engañar te conozco ya engaña a ellos ay tantos años de escándalo para que venga a ser bueno eh, cuanto es tu pepino amiguito? 5 soles yo no quiero nada horrible tu pepino oye, oye, oye oye, oye oye, oye tenemos la rica leche leche, queche, queche, queche de vaca, leche, de chivo tenemos toda la leche que desea mejor voy a comprar leche hay una mejor atención 20 soles ni fruta ni conchas ni verdura compro leche 20 soles, 20 soles gracias te voy a dar para tu pepino gracias por la leche déjame de beso y c*** salado oye 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 vecina tu permites tu siendo la de las papas que? la mas antigua que tiene que tener las papas? del mercado ella 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 donde muy pronto vas a ir para que no se congan esas caras y vas a ir mamá, tiene la papa casera vecina, no estamos vendiendo nada escúchame, hijo mamá, este es el mercado este es el mercado donde compra la gente pobre sus verduras para la semana sus verduras, sus frutas sí, mamá, pero no solamente los pobres también aquí en este mercado compran mis amigos melón y meláme ay, sí, hijito ellos también compran acá porque ellos también son de un nivel bajo donde viven en coma de los cerritos con su esterita, no esa gente no me entiendes sí, mami mira, mamá, porque mamá mamá porque qué, porque qué no sabe lo que le espera mamá mamá, sí ahí había una mosca, mamá no, hijita sino que como saben que de repente les voy a dar su propina me están echando aire quiero pedirle mis disculpas lo que pasa es que en esta zona ¿sabes por qué hay mosca? por los pes... claro, por acá por el marisco ¿por qué tienen ese palito bolsa? es que este hijo así botan como que este sitio apesta ven, ven hijo como este sitio apesta es gente pobre no tiene ni para el desodorante ese loro que está ahí o sea, botan vienen moscas y con eso botan a las moscas mamá, ¿qué es mosca? lamentablemente mi hijo es bien especial este hijito los moscas son unos insectos ve a animal planes no jodas ay frutal vamos a apoyar a esta gente quiero fruta ven, ven, ven ven, ven ven, ven cazita ¡cállate ¡cállate! ya era hora ya era hora ya Buenos días Disculpa, estoy poseído por rato Pide, quita lo que quieras Pide, quita lo que quieras Ve, voy a poner todos los chiquis bonitos Pon los chiquis bonitos Hola señora Buenas días, que educadito seré No es asiento eso, mejor con esa tonelada Me lo vas a hundir Ay que igualada Dios mio Esto es basurero Señora queremos fruta Si mi amor, acá te vamos a atender bien No soy como otras juegas Que no saben atender Tu si lo vas a atender bien a mi papá Si señora Acá me han recomendado mis amigos Melón y Melame Ah tus amiguitos Melón y Melame Ay que lindo Un día ellos vinieron a comprar aquí Ah si, si, si Viendo la plata, si, si, si Me acuerdo, si me acuerdo Te voy a contar su historia, cuéntale justo Si Melón y Melame compraron fruta aquí Melón compró piña Ah Melón compró piña Te voy si bien, te voy Melón compró piña Y Melame, Melame es el plátano ¿Qué? Eh, 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 eh Tome, tome Ay que lindo Ese chistecita de mi hijita que es especial Que más, que va a llevar señora Se lo quiero, vamos Este, plátano, lleva, echa todo Es más Tendrás este por ahí un camión de frutas Bruh Un camión de frutas Si me lo mandas a mi casa, si, cóbrate No te preocupes, que nada Melón Ay, lleve la papa casera Agárratelo, agárratelo Lleve casera, lleve su mariscón El mar a su casa A mi amigo Melón y Melame lo botaron de aquí del mercado Otra vez Melón y Melame Déjalo, déjalo que cuente Ay hijito Ellos se peleaban mucho Ah, se peleaban mucho Sí Melón era el tranquilo Melón era tranquilo Y me lames Me lames el inquieto Ya, ya, ya Ay, ay, ay Ay, ay Ya, cálmese, cálmese Toma su plata, toma su plata Ya, no, no, no No te falta respeto acá A defensa Te lo regalo, tengo muchas repetidas Te lo regalo Bueno, ya lo quiero Lleve, lleve su marisco del mar a su mesa Del mar a su mesa Del mar a su mesa Su plato fresco, fresco el marisco Mejor, vamos a comprar Señora Karina, buena, ¿cómo está? Vamos a comprar a uno Vamos a comprar a uno A ver Ahorita te recuerdo Ahorita me acuerdo El nombre de la moto El torito ahí en Vía Salvador Bruh Este ¿Qué deseas? Ahorita me acuerdo Ella tiene Ella tiene bastante fósforo Fósforo Claro hijo, esto tiene bastante vitamina Mira 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 los cangrejos Mira a ver Sí Súbete, sube tu plata Súbete A mí no seas tonto 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 Uy No le hagas eso a mi mamá Esa madre pisa que conmigo va a jugar así Lleve, 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 lleve Lleve, lleve, lleve Lleve, 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 lleve Está bien Está bien Perdona mi hijito Está bien Este muchacho es malcriado Este muchacho vino a encontrar el melón y melame No se juegue el melón No se juegue el melón Ejito a ver Parece un loro mi hombre Ejito a ver Ejito a ver Lleve, 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 lleve casera a su marito ¿Qué quieres hijito para el ceviche? Pescado, marisco, trambollo ¿Qué quieres? Señora el otro día vino mi amiga A mí no me vas a ver con tus chistes de melón y melame chibola Yo soy tu madre Yo soy tu madre ¿Qué te habla? ¿Qué te habla? ¿Qué te habla? Oye, oye, oye Cuidado, ah ¿Qué le pasa? Yo no te estoy alzando la mano Te estoy avisando, ah Pégale, muchacho Pégale Ay, a mí, ay Acuérdate la más mañosa cochina Yo no voy a comprar nada acá, mamá, ya ¿Por qué, hijito? ¿Ya ves? Porque la señora es Toca Toca Yo le voy a decir algo Toca ahorita me estás hablando de tus amigos de melón y melame, ¿no? Es que yo he venido porque ellos me recomendaron comprar aquí Claro, claro, sí, 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 sí ha venido La semana pasada vino tu amigo de melón y melame Sí Melón y melame vinieron a comprarle a usted Claro Sí Melón, melón llevó Cangrejo No Melón llevó pescado Pescado Y melame la concha Claro, no Claro, no Claro, yo le voy ajar general Claro Dunuy Se tire Life es virgen , Valines ались B dona Para mí Háё Andarnas Oye, dejo que mi hijito te cuente de melón y melame, a mí me llega. ¿Qué quieres? Ay, cuéntale la historia. Ya no vinieron ya, ya no vinieron ya, porque... ¿Qué quieres? Ya que le pegamos, hijo. ¿Qué pasa que melón y melame fueron padrino de bodas? Pero sí, no hay nada. Sí, uno llevó las flores y otro el anillo. Si melón llevó las flores... ¡Late por ahí! ¡Late por ahí! ¡Late por ahí! ¡Late por ahí! Que toque con mi bebé, ¡ya! ¡No respondió, mamá! ¡No respondió! ¡Me lave, se la deja! ¡Late por ahí! ¡No le hagas caso al marisco! ¡Ole, señora! ¡Oye, ya se reía! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Dice! ¡Ya se reía! ¡Ya se reía! ¡Solamente! ¡Mire, yo le voy a pagar! ¡Ya se reía! ¡Ábrelo! ¡¿Qué? ¡Ya cerró! ¡Por favor! Yo le voy a pagar solamente para que le cuente su huevada de melón y melame. ¡Ijito! ¡De verdad este chiste tan tan bueno que te juro que me da ganas de sacarte la mierda! ¡Ya! ¡Señora! ¡Atienda a mi hijo, por favor! ¡Señor! ¿Cómo estás? ¡Obviamente papá no vas a querer! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Deja! ¡Yo le estoy pagando! ¡No, no! ¡Yo le estoy pagando! ¿Te gusta tirar con eso? ¡No! ¡Maldita desgraciada! ¡Me odio! ¡Coqui, no te metas! ¿Crees que no duele esa patamosca o qué? ¡Ya! ¡Cuéntale! ¡Estrésalo! ¡Estrésalo hija! ¡Ya no quiero! ¡Ya! ¡Cuéntale hijito! ¡Cuéntale! ¡Espera! ¡Señora! ¡Doña Ñapancha! ¡Escúchame ya! ¡No! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡No quiere verduras! ¡No quiere que me cuentes! ¡Solamente su historia de melón y eso! ¡Tenemos mucho dinero! ¡Cuéntale hijito! ¡No! ¡Ya no! ¡Tengo a mis amigos Lulú y Tite! ¡Eso es! ¡Otro! ¡Ya! ¡Cuéntale! ¡Ya! ¡Si! ¡Mi amigo Lulú y Tite! ¡Ellos toman mucha leche! ¡Uuuuh! ¡Lulú! ¡Lulú toma leche de día! ¡Tito! ¡Y a Tite lo dieron de noche! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo hijita! ¡Pero ya no queremos eso! ¡Mejor voy a comprar otra cosa! ¡A ver! ¿Qué compramos hijito? ¡Lleve su leche casera! ¡Lleve su leche casera! ¡Lleve su leche casera! ¡Eso! ¡Lleve su leche casera! Lleve su leche, que digas que vas a comprar leche también en la panzona Leche, leche, leche Leche de chico, Casera, lleve su leche Lleve su leche, Casera Eso es lo que te falta para que te quite los mongoles Lleve su leche, Casera, lleve su leche Te estoy hablando que te larguen de acá hace rato Lleve su leche, Casera, mamá ¿Tú estás hablando bonito? Ya puedes ir, retírate para si quitar Hace rato te hablamos, hace rato te hablamos Leche, leche, ven, ven, leche No, ya vos se llamas, te hablamos Oye, oye, acá tiene un derecho a vender todo ya Lleve su leche, ya, su leche, Casera ¿Cómo está la leche, amigo? Señora Karina, lárguese, por favor No, 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 a ti no te ven ¿O cómo te lo vas a vender? Te voy a comprar de todo, de todo Es más, ¿cuántos establos tienes? Escúchame, esta leche Leche petijo para que te quite los mongoles Esta leche recién ha salido de la ubre ¿Sabes cuánto te cuesta la botella? ¿Cuánto está? Cien dólares ¿Qué? ¿Cien dólares? Recién salido calientito ¿Cuántas botellas tienes ahí? Tengo tres Como me gusten urracos, dame, dame Cien dólares va a pagar la persona ¿Y nosotros qué vamos? Nosotros no vendemos nada Leche Dale uno nomás Muy bien, hijito Gracias, gracias por su leche Lleve, lleve, casera, leche de vaca y leche de chivo No se juntes con esta chuma, hijo Chuma, chuma, puh Vámonos, hijito, vámonos Vámonos A ver, otra vez, otra vez Chuma Chuma, chuma, puh Porque somos finos Chao, señora Karina Chao Oiga No, 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 esto no es chiste Esto no es chiste No hay que tomarlo como chiste Es eso, vecino Mira, no vendemos nada Se supone que ella es de la Pafa Y no defiende, no defiende Mira, ahí viene la Pafa acá Pero qué, ella es la gerenta, la vicepresidenta No, claro, mírame Tú eres la presidenta de la Pafa La pancona se ha peleado cuando iba a salir a tu defensa Tú te has escondido Y ese gordo, mira acá Tú has vendido algo, señor, siquiera ¿Has vendido algo? Yo no vendo Tú has vendido algo No vendemos nada Más, miren, todo mi pescado está que se pudre acá Más pescado, si no vendes pescado Ay, ya, mi cangrejo Mío, pobre, mi patita Mío, pobre, mi patita Ay, no Ojalá que encuentre lo que yo quiero Dios mío, señor Un ratito, por favor, vecina Uh, vecina No estamos vendiendo nada, vecina No estamos vendiendo nada Lo peor, esa vecina a mí me da pena A mí me da hasta ganas de regalarle mis cosas Lo que pasa es que, mira, nosotros no vendemos nada Pero el lechero está dándole ahora Y ahora esta chica que viene acá Ay, sí, me da pena Para mí que su marido le está afectando mucho, señor Por la noche, ¿me vas a atender, sí o no? Claro, claro Mi amiga te va a atender Mi amiga te va a atender Mi amiga te va a atender Va a cortar cocos Espérate Ven, ven Ofrecen, vecina Ofrecen Oprecen Oprecen Ya voy a atender porque va a cortar Otra va a ser gordo Hay las noticias, vecina Vesci No te rías tú Hay un chiste en este Qué lindo, vecina Dame esto ¿Qué quieres? Tienes leche Estoy buscando leche No, manzana te voy a dar No, leche no tienes Lechecita No, leche no viene Vendo fruta Vendo fruta Casera, caserita Ven, ven Lleva a mi cangrejo Lleva a mi cangrejo Donnie ¿Tienes carachama? Carachama Carachama Ya, medio kilo de Lleve a su cangrejo Se va el cangrejo Se va el cangrejo ¿Tienes leche, pero? Leche 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 Tienes leche Vez por allá Yo no tengo leche Yo no tengo leche No, 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 yo no tengo leche Ve para allá Leche No tengo nada Lleve Me dio filito Que, voy para allá Me dio filito de dame No estoy hablando de verdad No tengo leche No quiero leche Agita, agita, ve. ¿Qué? Febre ya. Febre ya. ¿Tú tienes leche? Buenas noches, donita. Disculpe, señorito. Se me acabó el ajo. ¿El ajo? ¿Para qué? El ajo yo no estoy buscando. Se me acabó el ajo, casero. Yo no estoy buscando ajo, doñita. No estoy buscando ajo yo. Es por tu bien para que no se acerques, para que no hagas daño a la gente. Me esquilito, dame eso acá. Me esquilito, dame eso acá. Mi ceviche te voy a hacer. Acá me esquilito, dame. Tiene leche. Si estás viendo que vendo verduras, ¿de dónde chupirás? Voy a sacar leche. De abajo, de repente un rincón tendrá leche. De repente se va a olvidar. No hay leche acá. No hay leche. ¡Vecina terca! Tenemos la leche, casera. Leche de burra, leche de vaca, leche de toro, leche de chancho. ¡Gordito! Tenemos toda la leche, casera. ¡Dame tu leche, mi gordito! ¿Qué? Vamos a vender ya tres cebollas. Leche, casera. Oye, cortito. No, no, no. No va a permitir. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo no vendo nada. ¡Toda tu leche! ¡Échame mi cara! ¡Basta! 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 Te voy a aclarar. No se meta casi. Ya no estoy hablando de ella. Acá nosotros estamos viviendo desde hace rato. Vente. Ando a vender por allá. Nosotras por tu culpa no hemos vendido nada. No, escúchame. Me vende mi leche. Yo vendo leche. Te he comisado, te he comisado. No, no, no. Yo vendo leche porque a mí me gusta vender leche. ¡Ah! Y a mí me gusta la leche. ¿Y la gente por qué te compra tu leche? Porque mi leche es rica. Es buena. ¿Te gusta tu leche? Me gusta la leche. Le gusta tu leche. ¡Ah! La leche te encanta. Me encanta la leche. Me encanta la leche. Te encanta la leche. Mira, como te encanta la leche. Mira, toma un poquito. Tómate. Y ahora mira. Mira, mira, mira. ¡Qué rico! Tocame la compañera. Lleve su cangrejo a bahserá. Se va el cangrejo, se va el cangrejo. Aguña, tiene leche pero... Leche. Ah, leche de botano. No, mírame. Eso tuvo que doler. Hola, ¿qué tal, ñañitos de todo el Perú? Soy Claudia Chile Chantal de La Vaya de la Casa. La más bella, la más hermosa, la envidia de todas las tablachas. Ñañitos, tienen que suscribirse a La Casa de la Comedia. Y si tú quieres ver más videos, te dejo aquí para que veas los videos. ¡Claudia Chile Chantal, la más bonita!